Que los que tenemos un ministerio Si tienes una vocesota Gracias a Dios No te sientes superior a otros No mires abajo Tal vez apenas van a cantar No te sientes superior a ellos Porque no eres nadie tampoco Si Dios te tiene en donde estás Es por su gracia y misericordia No por inteligente No porque puedes mucho No señores Si Dios abrió puerta para ti No porque lo has sabido hacer No, no te equivoques Es porque Dios abrió puertas para ti Entonces no mires desde abajo Tal vez Tal vez no llegan a los mensajes Que tú das Tal vez no llegan a tu posición Que usted tiene No mires abajo Porque si no Desde ahí te va a traer el Señor Amén A veces bien Estoy hablando la palabra Estoy dando la palabra Soberbios Soberbios Personas que se creen superiores a los demás No significa No significa De que Ya van a concluir tus estudios O a conocimiento No significa De que eres más grande que el otro Humillate bajo la mano poderosa de Dios Y Dios se encargará de exaltarte Los que se humillan Dios nos exalta Pero dice su palabra Pero La Biblia Que Dios los mira desde lejos Pero los que se humillan Dios se encargará de exaltarlos Amén Hermana Julia Si Cáhuach Agüí ¿Qué es lo que se humillan? ¿Qué es lo que se humillan? ¿Qué es lo que se humillan?